Un delincuente que acababa de asaltar una imprenta fue perseguido por el dueño del negocio al cual se le unió un guardia de seguridad y lograron detener al asaltante. La policía tuvo que detener a todos pues el presunto ladrón presentaba golpes en la cabeza. Lo que hice nomas es que cuando ya estaba aquí que lo agarraron y le puse las cosas. Eso fue todo. Digo pues vamos a meter la anuncia nada más que yo supongo. ¿Qué se robó el chavo? ¿Qué andaba haciendo? ¿Se metió en la casa? A negocio. ¿Negocio tuyo? ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Está aquí sobre Pachuca? Un chavo nada más. ¿Traía un arma el chavo? Dicen que sí, no sé. ¿Te agredió a ti? No, yo no estaba. Yo nomás salía a perseguirlo. ¿Era el chavo tarjeta es? Esto qué pasa. ¿God número disparó en marcha? ¿Te acuerdas no para repetirlo? No, yo no le digo. Me suena un ángel y arrate. ¿Se acuerda le tuyo conrisada? Uno tieneöl y al trabajo.